Hola, muy buenas a todos, soy Nipper y estamos hoy aquí para hablar del último vídeo en el cual comentaremos las nuevas cartas y también comentaremos cómo va el evento este de Wampus Man, el cual empieza en escasas horas. Empezará el día 21 a la 1 de la tarde, horario del Pacífico, por lo tanto, aquí llegará un poquito antes de esa hora. Pero es el día 21, así que más o menos contemos que al principio del día 20 ya lo tendremos activado, si no a las 9 del día anterior. Eso aún no lo tengo confirmado del todo, pero que sepáis que ya está aquí el evento, va a durar del día 21 al día 9 de junio, justito el día antes de mi cumpleaños, y va a tener muchísimas cosas para todos nosotros. Aparte de que tengamos los tres líderes que ya sabemos el cual va a ser el tercero de ellos. Primero era Saitama para Dracónico, segundo para Runico teníamos a Tatsumaki, y ahora vamos a tener para Dimensional a Jino, el cual estaréis viendo de fondo su tráiler, y ahora os mostraré el audio a ver si os gustan cómo son las animaciones. ¡Ah! 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 Y el evento no acaba ahí Porque tenemos que todos los días Solo por loggearnos vamos a tener Primero el avatar de Saitama Con una carita diferente al avatar que nos dan Si compramos al propio Saitama Y al quinto día nos darán La funda en la cual están tanto Saitama Como todos de espaldas Y está Garou ahí como preparado para atacar También tenemos que todos los demás días Del día 1 del evento Al día 10 del evento Vamos a estar recibiendo sobres constantemente Un sobre cada día de Steel Rebellion Y van a haber misiones también Las cuales completándolas Podremos obtener ilustraciones Para nuestras cartas Aquí veis la primera de ellas Que sería para Dracónico Esta carta de coste 4 en la cual Saitama Está pegando un golpetazo No tenemos aún las ilustraciones De las otras dos cartas La de Tatsumaki y la de Gino Pero yo estoy esperando Frientemente por las de Tatsumaki Porque es un personaje que da mucho juego Para hacer cartas bonitas Y sabéis que estas cartas Van a ser todas animadas Así que espero que se hayan esmerado Un poquito en ellas Aquí la imagen que tengo No está animada Porque es la de la web Y estrellamente no han puesto un GIF Ya va, me es raro Pero es que si tienes una web Dedicada a ello Pues a lo mejor vendría bien Que hicieras eso Pero no vamos a centrarnos Solo en eso Y vamos ahora Con la chicha Las últimas cartas Que vienen para esta mini expansión Las cuales van a cambiar Completamente la idea Que teníamos del último vídeo Que era así más Alicaído De que no teníamos Unas cartas tan importantes Pero vienen ahora Las cartas de verdad Que son poderosas Y si antiguamente Las cartas doradas Me parecían brutales Aquí siguen siendo Muy buenas las cartas doradas Y las legendarias Van a presentar Un poquito más de pelea Que las anteriores Empecemos con la carta Dorada de Negromante Tenemos aquí Hellfirehound Es un perrito Coste 4 4 ataques 4 defensa El cual tiene Que si lo juegas De aumento 7 Gana la habilidad De que Puede evolucionar Por coste 0 De puntos de evolución O sea Evolución gratuita Si tú quieres Recuerda que solo puedes evolucionar Una cosa por turno Así que no es que evolucione Por sí mismo Y puedes jugar otra cosa Sino que te permite Que este evolucione gratuitamente Gastar 3 puntos De mana extra Para que este evolucione Gratuitamente Pues vamos a ver ahora Si merece la pena Porque su habilidad Al evolucionar Gasta 6 de Negromancia Por lo tanto No estaremos centrándonos En un mazo En el cual la Negromancia Sea tan extremadamente importante Pero Ganaría Los efectos De que Al final del turno Hace un punto de daño A un enemigo aleatorio 4 veces Esto viene brutal Sobre todo Para enfrentarnos A las máquinas Que llenas muchísimo La mesa Con maquinitas Ahora que está Creciendo un poquito El mazo de Aenea Del Negromancia El cual Magmaru No puede sufrir Más de un tic de daño Cada vez Pues también te sirve Para matar a ese Magmaru Etcétera Y piensa Que estás haciendo Que vale Gastas 6 de Negromancia Puede que hayas gastado 3 manás extra Para poder evolucionarle Pero está ganando Un más 2 más 2 Y Además está obteniendo El tema de que Hace 4 tics de daño Aleatoriamente en la mesa Y es al final del turno Por lo tanto Tu habrás podido Centrarte en matar algo Y el resto de daños Irá más focalizado Donde tú quieras No por el hecho De evolucionar Y es todos los turnos Por lo tanto El rival tiene que Centrarse en matarlo De una manera Es una carta Que a mi Sinceramente Me parece Bastante buena Pero Habrá que ver Si el tema De evolucionar Gratis Ficazando 3 manás Sale de verdad Rentable A lo mejor Habría que pensar En el Con el núcleo El núcleo Del Negromante Que sabíamos Que nos daba Un montón De sombras Aquí si que podríamos Sacarle un partido Porque si jugas En núcleo En turno 3 En turno 4 Podrías jugar a este Lo evolucionarías Gastarías La Negromancia Esa Porque Se activaría Primero una cosa Después la otra Habría que ver En la orden De activación De las cosas Eso es una cosa Que queda pendiente Pero gracias a eso Podríamos utilizar Ese núcleo Que está bastante olvidado Y ver si de verdad Merece la pena Además está En coste 7 Para que sea Una evolución Gratuita Que es más o menos Cuando tú Tienes las evoluciones Gratis Con los propios Núcleos Así que parece Que va todo dirigido En ese sentido Aun así Ya os digo Habrá que experimentar Con ella Lo bueno es que es dorada Y es bastante sencillo Que te pueda tocar Comparado con una legendaria Y podremos experimentar Con ella Pero no vamos a Entendernos solo en esto Y vamos ahora A la chicha Aquí viene El boss De la historia Belfomet El señor De Ailon Este señorito Es paradimensional La gente pensaba Que iba a venir Para neutral Pero no En neutral Hay otra cosa preparada Que va a ser bastante chunga Aparte Es legendaria Recuerda En las mini expansiones Solo tienen legendarias Las clases No neutral Porque si no Sería un descontrol Teniendo dos legendarias Disponibles Para todo el mundo Aquí Estamos hablando De un bicho Que este coste seis Seis de ataque Y seis de defensa Pero ojito al dato Tiene que Al entrar en juego Te convierte el mazo En un montón de máquinas Todas las máquinas Que tengas Se transforman En las máquinas De este señor Así que Es un mazo Tiene que ser Un mazo Dedicado a máquinas No a artefactos No a No a Marenetas Esto ya tendría En conflicto Con el otro Que fabricaba Marenetas Ya sabíamos Que era Peculiar Pero es que Esto no transforma Las marionetas En las máquinas Del señor Y las marionetas No son máquinas A lo mejor Hacen algún cambio En futuros Para que las marionetas Sean máquinas Y habrá que Recortar un montón De cosas Porque entonces Sería una brutalidad Porque es el único Que mete marionetas En el mazo En la dorada Que viene ahora Pero bueno No nos enrollemos en ello Y vamos a ver Cuáles son las máquinas Que nos ha Porque primero Las transforma De una forma aleatoria La cantidad de ellas Pero todas las máquinas Se transforman En las máquinas De este señor Y Estamos hablando De que Son bichotrones Él cuesta 6 Pero es que Todas las demás máquinas Son de coste 8 Son verdaderos bestias Y Él puede Al evolucionar Ponerte una máquina En la mano Ya directamente Te busca una máquina En la mano Y Estas máquinas Yo creo que van a tener Muchísima utilidad Con el orbe El orbe Es esa carta legendaria Que no conocíamos O que no habíamos visto Mucho En la esfera de la herejía Que se llama en español El cual es un amuleto Que tiene cuenta regresiva De 25 Pero si lo juegas Por coste 5 Tiene una cuenta regresiva De 10 Y ahí estaríamos hablando De que Con las evoluciones Con todo lo demás Va bajando su cuenta regresiva Y al final Pum Nos metería El gran avatar De la herejía El avatar de la herejía Nos va metiendo Cartas de clase Dimensional En juego Por lo tanto Estamos reduciendo Muchísimo El impacto Que tienen Estas cartas De tantísimo coste En nuestros mazos Y Que son estas Máquinas tan potentes Que nos mete Pues empecemos Primero Por Tissifone Esta es un combatiente Con coste 8 8 ataque 7 defensa En vestida Y que ataca Dos veces por turno O sea Un mega limpiador De mesas Vale Pero es que aquí No acaba la cosa Porque siempre que este ataca Hace X puntos de daño Al combatiente rival Antes de que él Pueda hacerte daño A ti O sea Sería un impacto Antes del propio impacto De los rivales Y ese impacto No es ni más ni menos Que del ataque Que tenga O sea Ceres ¿Qué pasa Ceres? Vas a explotar Con estos bichos Cualquier bicho Puede explotar Con esto Piensa que En cualquier combate Va a hacer 8 puntos de daño Atacando a él Y si sobrevive algo A esa bestialidad de daño Va a hacer otros 8 puntos de daño Porque es el daño que tiene él Sin evolucionar Si lo evolucionas ya directamente Son una brutalidad Y Puedes pegar dos veces por turno Por lo tanto Si te estás enfrentando a la cara Con esto Directamente es muerte Porque hace 16 puntos de daño A la cara Si lo evolucionas 20 Y esto es uno De los muchos bichos Y recordemos que con La La quimera esta El avatar de la energía Podemos llegar a meter Dos por turno Pero bueno Es aleatorio lo que va formando Así que vamos a ver El resto de las máquinas Que nos ha metido en el mazo Que tampoco son Bastante flojas Alecto Es otra de ellas Que es un 7-7 Por coste 8 Que al final del turno Invoca dos droides De estos pequeñitos Los 1-1 O sea Te llena muchísimo En la mesa Pero es que Siempre que otra máquina Aliada Entre en juego Gana más 3 Más 3 O sea Los 1-1 Esos pequeñitos Son 4-4 Y él es un 8-8 Oigo Es un 7-7 Pero Dice cualquier máquina O sea Incluso el otro que hemos visto Puede venir siendo un bicharraco Con más 3-3 Esto es una verdadera aberración Porque va a estar todo el tiempo Metiendo bichos Todos los bichos son potentes Con este bicho Y Puede tener sinergia Con muchas otras cosas Como por ejemplo En la última de las máquinas Que sería Megaera Coste 8 5 de ataque 11 de defensa 11 de defensa O sea Es brutal el tanque Que es este Y tiene Golpe letal Que es lo que digo siempre Los de golpe letal No me desataque Dame defensa Para que tenga más supervivencia Y en este caso Estamos hablando de uno Que aún encima De Preludio Hace 5 puntos de daño A un enemigo aleatorio Y 6 a la cabeza del líder O sea Si Estamos haciendo 11 puntos de daño Repartidos en Mato un bicho Prácticamente Porque son 5 puntos de daño 6 de daño A la cara O sea Tiene impacto directo En la partida Impacto directo En que puede ser un finisher Cosa que los dos no tienen Uno tiene vestida Si Pero es a la mesa Y el otro no tiene nada Simplemente buffa las cosas Pero es que esto directamente Hace 6 puntos de daño A la cara Y piensa que vas a tener Unos cuantos en el mazo Porque Aunque no haya tantas máquinas En los mazos actualmente Y para Dimensional Las hay O sea Puedes tener un mazo Con máquinas Y una vez juegas A nuestro querido amigo Belfomet Pues ya A partir de ese momento Dices Es que me da igual Cualquier bicho Que entre en la mesa Va a ser un problema Para mi rival Sinceramente Es muy preocupante Este mazo Porque El tema Es que afecta Al mazo Y muchos de los De las máquinas Cuando hay Por ejemplo El ángel El ángel Cuando lo juegas por atajo Te fabrica dos máquinas En el juego Pero en el mazo Solo es uno O sea Solo se transformaría En una de estas máquinas Pero ya os digo Gracias a la esfera Podremos hacer Que con Con el avatar De la energía Estar metiendo Constantemente Estos bichos Ya sé que es muy complicado Y sobre todo Que Eso es importante Jugarlo En turno 5 En la esfera de la energía Pero imaginaros Turno 5 Esfera de la energía Y turno 6 A este señor Lo evolucionas a él Y te mete Ya las máquinas En la mano Te mete una máquina En la mano Pero que te da igual Porque Una vez Entren las máquinas Vas a tener El El bicho este Que te los va a invocar Todo el rato Constantemente Solo dependerá De la cantidad De máquinas Que tengas en el mazo Es una verdadera locura Muy tardío Muy tardío Requiere recursos Requiere tener un mazo Diseñado Expresamente Para esto No artefactos No 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 marinetas Pero Ojito cuidado Ojito cuidado Porque este es un bicharraco Pero Atroz Y ahora pasemos A la carta Que tenemos Una carta dorada Para runico En este caso Tenemos una carta Que aquí la ves Tiene 10 de coste 2 de ataque Y 3 de defensa Y diréis Pero que locura De cartas esta Porque cuesta tantísimo Que es lo que hace Pues fijaros De coste 2 Hace De que tienes Atajo Y te invoca Una esencia De tierra O sea Ya es un mazo Destinado a eso Pero no tiene que estar Destinado enteramente A eso Porque la propia Carta Trabaja sobre sí misma Y Además te pone Un veredicto En la mano Que si no lo recordáis El rito de la verdad Es una carta Que es un hechizo De coste 2 El cual Hace 3 puntos Daño a un enemigo Líder o combatiente Y si tienes Un rito de tierra En la mesa Por lo tanto Ya te estarías quitando Ese rito de tierra Que sería un problema Por tema de huecos Robarías una carta Así que No es un No es un peso muerto Que tengas ahí En el mazo O en el tablero Y ¿Qué es lo que hace Como combatiente? ¿Qué es lo que hace Si lo juegas Integralmente Por coste 10? Pues Lo primero de todo Te devuelve 10 puntos de mana Y Además Si tienes un rito de tierra En la mesa Cosa que Puede llegar a pasar Si te has guardado Ese rito de tierra En la mesa O cualquier cosa O te lo has invocado De otra manera Y ya estarías habilitando De que haya mazos Con rito de tierra Pues Exilias Todas las cartas De tu mano Que pueden ser 0 Y robas 9 cartas Todo esto Teniendo en cuenta Que te ha devuelto Los 10 manas Tienes un turno Completo Para poder hacer Lo que quieras Me parece una brutalidad Y Aquí viene Una cosita extra Que Posiblemente Algunos estéis pensando ¿Qué es lo que pasaría Con la puerta en el cielo? O sea Ese amuleto Que te va reduciendo El coste de las cartas De forma aleatoria En tu mano Pues si ese amuleto Cae En Claire Pues podrías Jugarlo Por el coste mínimo Que tengas Y recuperar 10 manas Incluso puedes Haber descargado la mano Jugarlo a él Para terminar Recuperarías mana Luego volverías A poder jugar A través de eso Esto es brutal Y recordando Que en Runico Ahora mismo Vamos a poder tener Más facilidad De jugar un mazo De ritos de Ritos de tierra Gracias a esto Y de carga mágica Gracias a la otra carta Que hemos visto anteriormente Pues a lo mejor Runico empieza a despertar En ese sentido Y lo vemos más a menudo Pero Es complicado Es complicado Sobre todo por el tema Que estamos metiendo Otra vez los ritos de tierra Y actualmente No se les ven en absoluto Pero Posiblemente esta carta Cambie un poquito Los conceptos que tenemos De Runico Actualmente en rotación Y en el limitado Seguramente La veamos bastante a menudo Por el tema de completar turnos O para Habilitar ciertas cosas Pero no acaba aquí la cosa Porque vamos ahora Con la carta De Dracónico Dracónico Viene con una carta Legendaria Que diréis ¿Por qué? ¿Por qué Vienen estas cartas aquí? El dragón Señor de los mares Coste 10 10 de ataque 10 de defensa No tiene habilidades De impacto directas En la partida Pero Tiene dos habilidades Las cuales No cambian Al evolucionar La primera de ellas Es de que no puede sufrir Más de 4 puntos de daño Por cada fuente de daño Haciendo de que tenga Mínimo 3 Impactos Para poder morir En lo que si Es débil Contra el golpe Así que Ahí eso no le libra Pero tiene que sufrir Los daños de 4 en 4 Y como sobre iba Está esjorobados Porque hace 3 Tiene 3 opciones De atacar Ataca 3 veces por turno Este bicho O sea Tienes 30 daños Que los puedes hacer Como quieras Y no solo eso Recordemos Puedes sufrir Daños Y no morir A un contra Bicharracos Por lo tanto Podrías estar pegándole Pego aquí Para quitarme este guardián Pego aquí Para quitarme este guardián Y aún te pego De 10 a la cara O mejor aún Mato a este Y te pego Dos veces a la cara Muerte Wow Vale Tiene grandes problemas Por el hecho de que No puedes jugar nada más Ese turno Y para que tenga un impacto real Tienes que evolucionarlo Si no Pues va a estar ahí Y el rival dirá Tengo un problema muy grande Delante Pero no has hecho nada Es como cuando se jugaba El Aegis del Estirar Que la gente decía Es que me ha jugado el Aegis No puedo hacer nada Si No puedo hacer el nada más Que jugar el Aegis Ese turno O cualquier cosa Que te jugaran En un turno Con el cual gastaran Todo el mana Y no tenga evoluciones O tenga impacto real En la partida Ese es el contrapunto Que le veo Pero como este bicho Sobreviva Y después tengan Yo que sé Un Posidon en la mano Es que no vas a poder Llegar a él nunca Esto es una aberración De bicharraco Y seguramente Lo veamos como Alguna opción De finiquitear las partidas Aun así Ya os digo Tiene el problema ese Y posiblemente No entre en comienzos En los mazos Pero a lo mejor En futuros Lo veremos Bastante a menudo Por el por si Es como Cuando entró Lingwon Cuando se jugaba El mazo de Lingwon Esa carta venía Muy bien Para ciertos Ciertos mazos Cuando tenías 10 manás Y estamos hablando De que son 10 manás No turno 10 Estamos hablando De dracónico Por lo tanto Vamos a poder llegar A ver a este bicho En turno 7 Para el resto de mazos Y no es tan fácil Cargarte a alguien Que tiene que morir Con 3 fuentes de daño De 4 de daño Cada una de ellas Es brutal Brutal Y seguramente Esta carta Sea bastante determinante En algunas partidas Sobre todo En toma 2 Y en el nuevo formato Que vamos a ver De craster de mazos A través de Formarte los mazos Con 4 tickets Y vamos a terminar En la exposición Esta de cartas Con la última De ellas Que sería Greenmeer Greenmeer Es la carta Que viene para neutral Y viene con las mismas Estadísticas Y coste Que tenía El Greenmeer Original Pero Pero Ojito Este no es el Greenmeer Original No es una reedición De la carta Este Greenmeer Es bastante más tocho Tiene un pequeño problema Que para ser tocho De verdad Tiene que ser Coste 7 Pero eso nunca ha sido Un problema para Greenmeer Y Me parece muy bestia Porque Al ser neutral Habiendo tantísimas evoluciones Como hay ahora mismo Que se pueden jugar En tantísimas opciones Y que es turno 7 O coste 7 Por tanto Puedes hacer otra cosa Ese mismo turno Podrías llegar a evolucionar Otra cosa Y después tirar a Greenmeer Y Que es lo que hace Cuando lo juegas Por aumento 7 Pues hace X puntos de daño A todos los enemigos Combatientes Obviamente Y X de daño Es igual Al número de veces Que han evolucionado Los aliados Durante toda la partida Por tanto Esto sería como La evolución del bicho Que cuando lo juegas Por coste 5 Evoluciona solo Y cuando muere Hace daño Aleatoriamente A un combatiente enemigo Equivalente al número de evoluciones Pero esto No tiene que morir No tiene que evolucionar él Y al mismo tiempo Aprovecha las evoluciones Que han hecho En los demás Combatientes Esto va a entrar De lleno A cualquier mazo Que tenga máquinas O que dependa De muchas evoluciones Sobre todo Algún mazo Que tenga Odín El nuevo Odín Obviamente Me parece una carta Bastante buena Sobre todo Porque también Es útil En turnos iniciales Ya que Por coste 3 Es un 2 de ataque 3 defensa Con guardián Y tiene una evolución Completa Así que podemos Aprovecharlo Bastante bien Por sí mismo Pero como turno 7 Es un mega limpiador De mesa Que encima El daño ese Puede ser Muy muy elevado Y la única pega Es que es un daño Íntegro O sea Es una explosión De daño Por el tema De los combatientes Que os he dicho antes De que no pueden sufrir Más de X de daño De cada fuente Ahí estaría un poquito Aflaqueando Pero es que 4 evoluciones Ya es bastante Y eso sería 4 puntos de daño A toda la mesa A partir de ahí Pues Yo que sé Es una verdadera Aberración Este combatiente Y seguramente Se vea Porque Aparte de ser neutral Cabe en muchas opciones Cabe también Para facilitar Los turnos 3 De algunos mazos Que actualmente No están en problemas Pero Quien sabe A lo mejor Forestal Lo ve agradecido A lo mejor Algunos mazos Como vampírico De máquinas Lo ve también Agradecido Aunque no sé Ya hasta que punto Y sobre todo Ya os digo Mazos con evoluciones Grimmir al canto Es una carta Que vamos a ver Bastante a menudo En ese tipo de mazos Y Va a haber Bastantes cambios Por el tema De que Van a salir Bastante reforzadas Algunas de las facciones Y Entre eso Y que todo el mundo Va a estar abriendo sobres Tanto por la mini expansión Como por el evento De Saitama Como Los sobres que tenemos Acumulados De las diferentes copas De haber competido Como yo Etcétera Etcétera Va a ser muy interesante A partir de esta semana Y Esperar algunos vídeos En cuanto vaya consiguiendo Las cartas Para montarme Algunos mazos Pues lo traeré Sobre todo El de la esfera esta Tengo yo ya Tengo Dos esferas O sea La herejía esta Que os dije Y Me tengo interés En llegar a jugarlo La esfera de la herejía Y Si me toca El combatiente este El Belfomet Pues Probablemente Lo llegamos a ver En el canal Y nada Aquí me despido Espero que os haya gustado Recordar En la descripción Tenéis todo lo que necesitáis Para Seguirme a mi Para comunicarme Para comunicaros Conmigo Tanto en las redes sociales Como en el discord nuevo Que hemos abierto En el cual Ya está empezando a entrar gente Y empezamos aquí A compartir experiencias Vivencias Y yo que sé Memes Si hace falta Y lo importante Es empezar a conocernos Entre nosotros Ya que Está bien el tema De los gremios Pero si no crece Va a quedarse En los cortos Muy rápidamente Y nada Aquí me despido Espero veros esta noche En el canal de Twitch Donde estaremos Casteando La final de Pam En la cual tenemos A Isaac Que se ha clasificado Como octavo Y a ver si Llega más lejos Que los otros anteriores Y si llevan unos buenos Dineritos Y la copa Para una casa Que hablen español Y nada Hasta luego Hasta otra